Hoy vamos a hacer este hermoso avión de vuelo libre con motor a goma. Este pequeño aeromodelo fue producido por la marca Frog en 1954 y se vendía en pequeños kits. Hoy en día es muy difícil o casi imposible conseguir uno de estos kits. Así que, con la ayuda de mi amigo Tibor, estamos haciendo estos modelos nosotros mismos. Este avión se llama Wigion y es de vuelo libre con motor a goma. Es súper sencillo de construir pero requiere algo de técnica. Pero lo mejor de este aeromodelo es que puede ser una muy buena primera experiencia para construir tu primer aeromodelo. Y es muy similar a cualquier otro avión de aeromodelismo. Se utilizan las mismas técnicas de construcción pero a una escala menor. En esta caja tengo la primera versión de este aeromodelo. En esta primera versión, las piezas vienen marcadas en la madera balsa y hay que cortarlas manualmente. Cuando este kit esté disponible en la tienda, se los haré saber. O si estás viendo este video mucho más adelante, puedes ver el enlace que está en pantalla. Sigamos con el proceso. Para cortar cada una de las piezas hay que tener algo de pulso o tener simplemente paciencia. Yo utilizo esta cuchilla que es bastante popular para este tipo de aplicaciones, pero cualquier cuchilla afilada y puntiaguda podría servir. También la madera balsa puede ser bastante frágil, así que hay que tener cuidado con los cortes y no dañar las piezas. Pero si eso pasa, puedes usar el plano para hacer una pieza nueva con otro pedazo de madera. El proceso de construcción es glorioso y majestuoso. Tanto que no voy a molestarlos más con el sonido de mi voz y sumérjanse en el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pegamento que estoy usando es A o Cianoacrilato, también conocido como Pega Loca, y estoy utilizando un acelerador que es el spray que ven allí que le coloco, que acelera el fraguado a solo unos segundos. Pero recomiendo usar un pegamento más flexible como el UHU, o pega para madera o pega blanca, aunque esta última dura muchísimo en sacar. Y bien, ya con parte del fuselaje hecho, voy a comenzar a construir las alas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya las alas están listas. Ahora me falta finalizar los detalles del fuselaje. Aunque todavía estos kits no van a estar disponibles en la tienda de Joyplanes, vas a poder descargar el plano desde la descripción del video, totalmente redibujado en formato pdf y también en formato xdf, además está traducido al español. Como ya saben, el diseño original es de una empresa de los años 40 que ya no existe, y no han producido estos aviones nunca más. Alguien ha compartido los planos originales en su página web para que este hobby se mantenga, y mi amigo Tibor Cartes ha redibujado el plano de este modelo. Con él he volado aviones a radio control más de 10 años, y él tiene muchísima experiencia en el diseño, construcción y vuelo de aviones de vuelo libre y también a radio control. El lijado de las partes es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado con las piezas bastante delicadas como las alas, ya que esta madera puede ser quebradiza si la agarras con mucha fuerza. Ahora vamos a hacer una prueba de encaje. El ala debe pasar por esta abertura y debe hacerlo sin problema, pero tampoco debe quedar muy floja. También vamos a lijar la cola en V, que por ahora es plana. Y por supuesto finalizamos los detalles del resto del fuselaje, que son detalles bastante simples y fáciles. Para doblar la cola en V, comienzo a hacerle unas ranuras totalmente rectas para que sea fácil de doblar. Utilizo la referencia del ángulo indicada en el plano para la cola en V. La coloco sobre el plano y la fijo con los pines. Luego le coloco pegamento en las ranuras y la dejo fraguar. La pegamos en el fuselaje lo más alineada posible y está lista. Bien, todavía nos queda algo de trabajo por hacer. El kit final que se va a vender en Joyplanes va a tener algunas modificaciones, como por ejemplo en la nariz donde se va a ajustar la hélice, la forma en que se va a doblar el alambre para hacer el tren de aterrizaje y algunos ajustes menores que hemos hecho en el proceso de las pruebas. Va a estar disponible en un kit cortado a láser, lo que te ahorrará muchísimo tiempo y dolores de cabeza, pero también estará disponible el kit de cortado manual, que va a ser un poquito más económico. Ahora viene el proceso de recubrimiento. Lamentablemente no tengo las imágenes cuando hice el recubrimiento de este modelo, así que hice un ala aparte para mostrarles más o menos cómo es el recubrimiento. Pero lo hice tan rápido que me salió muy mal y es la manera incorrecta de hacerlo. Sin embargo, te voy a dejar un enlace en la descripción que te va a llevar a un video que te explica paso a paso cómo hacer el recubrimiento con este papel. Este es un papel especial y comúnmente se le llama papel japonés y en inglés se le conoce como Japanese Tissue. Es el tipo de recubrimiento utilizado antes de la invención de materiales como el monocote, solar film y todos estos que son plásticos. La mejor característica de este papel es que luego de adherirlo a la superficie, se rocía con agua y al dejarlo secar, el papel se encoge y se tensa, quedando una superficie lisa y libre de arrugas. Vamos a necesitar un aditivo adicional que ya lo he mostrado antes, que se llama Easy Dope. Este líquido se le coloca una vez se haya finalizado el recubrimiento para que quede con una superficie brillante y a prueba de agua. Esta muestra que estaba haciendo para demostrarles cómo hacer el recubrimiento quedó horrible, así que no le presten atención. Mejor vean cómo quedó el original, que sí le puse más empeño y quedó muy bien. El mismo proceso se hace con el fuselaje y una vez hecho eso, lo puedes pintar o dejarlo así y estaría listo. Y bueno, ya que está listo, ¿qué les parece si vamos allá afuera y hacemos las primeras pruebas? Recuerden que este es un aeromodelo originalmente diseñado con un motor a goma. El kit va a incluir la goma que es específica para esta aplicación, y más adelante les voy a hacer un video más específico de cómo hacer el nudo de la goma y cómo cuidarla, para que dure mucho más tiempo. Para volar estos aeromodelos de vuelo libre exitosamente, hay que tener bastante paciencia durante el proceso de calibración y balanceo. Obviamente tenemos que balancearlo en su centro de gravedad, y luego comenzamos con las primeras pruebas haciendo un lanzamiento sin torcer la goma o tal vez dándole algunas pocas vueltas, y ver qué tal vuela. Si ves que levanta mucho la nariz, entonces hay que colocarle más peso en la punta, tal vez colocando una pequeña moneda o una piedrilla, y si ves que baja muy rápido, entonces coloca peso en la cola, pero muy poco. Otra alternativa es tratar de doblar hacia arriba un poco la cola en V, como si fuera un elevador, pero procura no partirla. Además, el avión va a tender siempre a ir a la izquierda por el torque que genera la hélice. Esto es completamente normal. Durante el vuelo, cuando la goma se le acaben las vueltas, la hélice ya no generará más torque y el avión dejará de girar. El mejor lugar para volar estos aviones es en un espacio muy abierto donde no hayan árboles cercanos. Este aeromodelo bien hecho, bien calibrado y con suficiente goma, debería ser capaz de volar hasta más de 30 segundos o incluso en la marca de los minutos. Pero claro que propulsar este avión con un motor a goma no es la única opción. Más adelante, les voy a mostrar otras opciones que estamos desarrollando, como por ejemplo un sistema de propulsión eléctrica de vuelo libre o incluso volverlo a radio control con componentes bastante pequeños, pero esta última opción es más complicada por el tamaño de este aeromodelo. Y bien, hasta aquí ha llegado este video. Vamos a seguir desarrollando este kit para ponerlo a la venta muy pronto, pero recuerda que también tienes los planos en la descripción del video en el caso de que quieras hacerlo por tu cuenta. O puedes ver ese video que ves en pantalla que es un avión de vuelo libre bastante más simple y también muy bonito. O puedes ver ese otro video en el que hago un avión a radio control. Nos vemos en un próximo proyecto.